Amanece Y haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me siento nada viejo Se me notan las arrugas de los años Me dejo llevar por mi voluntad Que me ayuda siempre y me lleva a todas partes ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante Amanece día primero Y mi mujer me prepara el baño Esta noche no me va a vencer el sueño Porque me voy a festejar el nuevo año ¡Ustedes no! Año nuevo Chévere Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Santa Valpara bendita Gracias por el nuevo año La vida es una ruleta Déjame seguir jugando Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Año nuevo Navidades Cieza para el nuevo año Les deseo felicidades En este aniversario Oye Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses El que me siga escuchando Muchos se preguntarán ¿Quién será el que está sonando? Eso soy yo Que te vine a buscar De allá De monte adentro A gozar Año nuevo Nuevo año Prepárense Bailadores Porque este año Bailadores 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 Gracias por ver el video.